bueno chicos y les cuento que ya tengo terminada la base mírenla acá me quedó fenomenal yo andé encantada con esa base la verdad me gustó muchísimo ya les muestro mírenla aquí cómo va cómo quedó pues ya me queda únicamente ponerle sus plantitas entonces el día de hoy nos vamos a poner a eso vamos a buscarlas entre todas estas que tengo acá a otra cosa que les quería contar es que me tocó pasar el invernadero para acá porque en el mirador en esta época está haciendo muchísima brisa y pues esto es un invernadero muy no es casi pesado es muy ligero entonces con la brisa obviamente se me va a ir mire yo con estos trapos acá con la brisa obviamente se me va a ir entonces lo que no quiero es que haga una brisa fuerte y se lo lleve y me voy a tratar de mis plantitas o puede ser que no se la lleva por el peso de las plantas pero si me puede llegar a volcar alguno entonces no quiero tener problemas con eso listo por eso la puse en este lado mientras ya empezamos a tener un clima menos aireado pues les cuento que no sé qué llevar no sé qué poner en la en este estante porque pues o sea no sé bien les muestro eso también como está floreciendo de hermoso mira esa flor tan linda no sé cómo se llame esta suculenta la verdad me parece muy hermosa pero bueno ya si les llego las llego a encontrar el nombre en el recorrido del vídeo pues los iré poniendo ahí sus nombrecitos pero yo quiero exponer plantitas allá que me les de buen sol miren los cactus miren eso también me está aquí ya floreciendo miren esta belleza tienen ahí varias flores entonces bueno esto lo voy a dejar acá porque está entre uno de los opcionados para ponerse les cuento que no voy a poner mis guantes porque creo que la mayoría de plantas que voy a poner aquí van a ser en cactus y no quiero llegar a pincharme aunque estos guantes no son así como tan especiales pero si me protegen de algo entonces vamos a ver listo voy a mostrarles lo que he escogido hasta el momento vamos lo que he escogido hasta el momento a ver qué les parece a ustedes aquí hay varios cactus que los tenía yo allá en esa base cita aparte de eso tengo varias plantas que tenían aquí en las ventanales del salón pero qué sucede que yo estas plantas las tengo aquí en la mitad miren ustedes se pueden dar cuenta que hay dos ventanas hay división hay dos ventanales y pues ellas quedaban aquí en la mitad por lo tanto ya están acostumbradas al sol toda la mañana sol toda la tarde entonces yo sé que no voy a tener problemas con ellas inclusive cogían el fin de la noche porque ellas quedan ellas quedan ellas quedan aquí encerradas así y pues esta ventana principal no es que cuadre mucho el frío o lo sostenga no lo es entrar porque al contrario pasa un poquitito por eso es que le ponen estas persianas pero entonces ahí ellas ya están acostumbradas al frío y al sol del día y lo mismo estas de acá igualmente bien entonces ayudan las señas acostumbradas a sus cambios climáticos sin problema y pues son las que voy a poner yo creo que si al cano están bueno esta tengo para otro proyectito chicos con ustedes entonces yo lo único que hacía aquí en la mañana se hacía buen solecito o lo que fuese yo abro yo abro yo abro aquí la ventana un poco para que ventile y entre buena respiración buen aire al salón y no se vengan las plantas de pronto a maltratar que de pronto me de cochinilla o que pronto me de alguna plaga por la humedad entonces yo dejo ahí abiertas mire un poquitito acá y otro poquitito acá para que entra aire citó y así me lo sirve a las plantas listo pues bueno ahora me voy a poner a echarle a estos sustratos y vamos a empezar con el trasplante bueno chicos mira acá ya tengo yo el sustrato que utilizo lo único que voy a hacer es aplicarle un poquito de pozo de café o la borra de café como le llamen ustedes y esto me deja dar hartos nutrientes y minerales al sustrato mezcló muy bien y listo ahora sí vamos a ponernos a trasplantar chicos acompañen listo entonces yo separé estas cuatro que creo que son los que hay en la parte de arriba en la primera bandeja entonces ya también la casita para ir echando el sustrato de las macetas que voy a ir sacando las plantitas entonces a medida que vaya poniendo voy a ir aquí voy a sacar silla les cuento que yo la arcilla siempre la aplico porque me ayuda a dejar a poner aplicarle algo a la base de la maceta o de donde voy a trasplantar porque esto me ayuda a oxigenar y airear las plantas entonces siempre sí o sí la voy a poner si no tienen para arcilla o no consiguen arcilla de esta pues fácil consiguen también consiguen el carbón o le sirve también la corteza de pino pero yo utilizo la arcilla que me ha gustado muchísimo bueno entonces ahora sí vamos a aplicar el sustrato empecemos con este aloe que no les es su ID seguimos con este seguimos con esta que es una estaperia Lenderciae cristata seguimos con este que tampoco tengo su ID listo ahora vamos a poner esta ahí se va a poner aquí el nombre para que no se me olvide después luego le vamos a poner sus nombrecitos seguimos con esta yo lo que hago únicamente es medio cuando queda con arena así el sustrato así yo lo que hago es medio soltarlo un poco y tener mucho cuidado chicos porque mire a veces nos encontramos con hijitos eso es un hijito entonces hay que tener mucho cuidado listo 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 ahora vamos a poner esta belleza louis 3 1 3 1 Y listo, ahora vamos con este que es un Ecleisto Cactus Stracci Y listo, ya se ha quedado nuestra primer cajita de abajo, de esta manera, a mí me encanta Únicamente de pronto vean si le consigo las piedritas de decoración pequeñas para ponerle ahí Pero eso ya lo iremos viendo, porque en este momento no tengo chicos, tengo que ir a comprar Pero bueno, así vamos con la primera hilera De todos modos, y eso que los puse separados, siempre pasaron a caber ahí a 6, 7, 2, 4, 6, 7 7 cactus en una sola y eso que están separados Entonces me parece muy bien y fenomenal hasta el momento Vamos ahora ya por la de arriba Y listo, listo chicos, ahora vamos a empezar ya con la segunda Aquí vamos a poner este Cerro Tricton Aurora Yo le voy a dejar ese papelito para luego, ya saben, ponerle su papelito adecuado En la maceta venían 3, entonces lo que voy a hacer es que, miren, aquí inclusive viene ya con un hijito, este chiquitín Vamos a tener mucho cuidado De cascarla Ahora vamos con, quiero aumentar Este, voy a dejar este papelito acá, ahorita le pongo sus nombres No les de su nombre Listo, vamos a poner ahora, esta, tampoco les de su nombre Pero miren, aquí ya me viene con una florecita chicos Que belleza Miren, esta cosa es tan pequeñita, miren la diferencia Entonces creo, que voy a ver si la pongo acá Ahora sigo con, no sé cuál poner Creo que pondré Creo que pondré estos Miren, este fue el otro corte que tuve Y miren ya también como ha brotado todo esto Ella se me partió desde aquí Y miren ya lleva 1, 2 y aquí adentro vienen otras creciendo Y lo mismo fue esta, miren como está ya grande Pues lo que me da a entender que le ha servido los cuidados que yo le he hecho Vamos a poner ahora esta de Chiveria Perle Bon Aquí adelante Mirenla como está hermosa Su raíz también está bonita Se me está poniendo muy bonita Esta cuando la compré, chicos, venía así en raíz Y pues obviamente pues cuando uno no sabe Para mí fue un golpe Pero miren ya tiene raíz Ella no tenía absolutamente nada, nada, nada de raíz Venía su corte hasta acá Y miren ya como ha estado Que sí me ha tocado quitarle unas hojitas Como pueden ver acá Pero era porque se me estaba queriendo morir Por lo mismo, por lo que no traía sus raícitas No tenía de dónde soportarse Ni de dónde alimentarse Entonces lo que hice fue quitarle unas hojitas Y ya empezó a crecer más bonita Miren, inclusive se me ha puesto rojita Porque ya yo la tengo en la ventana Y ha cogido ahí el sol diario Entonces se me pone muy muy bonita Eso se llama estresar las plantas Para que ya empiecen a acostumbrar A ese clima y ese medio ambiente De los cambios de estaciones Por ejemplo, porque acá tenemos las cuatro estaciones Entonces nos toca lidiar mucho con eso Bueno, creo que acá pondré Esta Que es la Siempre View un aranoide Miren ya lleva sus dos Una y dos varas florales Pero quiero sacarla porque Se me está poniendo la hojita hacia abajo Eso es de falta de sol Miren, vamos a quitar Todas esas hojitas Que no sirven Que están secas Se las vamos a quitar Para que la planta no se desgaste Con estas hojitas Y empiece a hacer Su procedimiento necesario Con las hojitas Que debe de trabajar De alimentar Y empiece a hacer Y listo Y ahora vamos a poner esta Anacánceros Vamos a ponerla acá Miren que Ya viene ya con estos dos Estos dos hijitos La han crecido Desde que la tengo Bien chicos Viene esta Viene esta Pequeñita Viene esta Y por acá Viene otra más Miren esta belleza Vienen como cuatro o cinco Hijitos más Sus raíces están en buen estado Ella Desde que yo la tengo La he estado estresando O sea Poniéndola en la ventana Y miren Los cuales tan hermosos Que me dan Es como un fucsia Como un rosadito Un rosado Fucsia Hermosa Miren que belleza Me encanta esta plantita Vamos a poner acá Listo Y así He quedado Con la segunda línea Ya les muestro Más de cerca Chicos Mirenla Más de cerca Chicos No les parece hermoso Que belleza Me encanta Me encanta De verdad que Buah Cada día Quedo más Enamorada De esta gran labor Y mirenla De abajo También se ve Espectacular Genial Pues bueno Así vamos ya Con nuestras dos baldas Vamos para la siguiente Que ya le apliqué La arcilla Y su sustrato Vamos chicos Bueno chicos Y seguimos Con esta tercer bandeja Con el aloe Aculiata Mirenla Que belleza Está hermosísimo Recuerden Que estos No los vamos a botar Los vamos a guardar Porque no se ven Para futuras plantitas Voy a quitarle Esta hoja De acá Que está Como medio malita Se le quitan Así de fácil Miren Vamos a ponerlo Acá Esta Vamos a poner El molde De este Aquí Vamos a poner Ahora este Que es un calancho De tomatosa Si no estoy mal Este es el chocolate Vamos a quitarle Estas piedritas Lo que me encanta Estos cananchoes Es que sus hojitas Son como panositas Como peluditas Son super super Fantásticas Me gustan mucho Parecen de De peluche Vamos a poner un calancho Vanlande No sé Su nombre pero me fascina porque parece un arbolito, miren ya salió vamos a poner aquí mismo el calanchoeta mentosa, este ya es normalito pero vamos a dejarlo todo de nuevo miren ten en cuenta que esto es totalmente diferente a este, este es más oscuro por eso llama chocolate y eso es normal, el calanchoeta mentosa normal ahora lo que vamos a hacer es a poner yo creo que esta vamos a poner esta, miren esta hojita, ya está muy viejita, eso ya no me sirve vamos a sacar esta miren chicos, esa cuando la compré venía ella sola pero aquí ya trae un hijito, lo ven? esta unión que hay acá, esto es un hijito nuevo divino verdad? miren, este lo vamos a dejar aquí no se si de pronto este, si yo creo que este este es un cotileón orbiculata a esto lo que le voy a hacer es que le voy a cortar sus raíces un poco eso no hay problema, antes inclusive les ayuda a mejorar a la planta, entonces la corto, lo único que hay que hacer es que yo no la voy a hidratar todos los días más o menos, para no llegar a estresarlos, pero miren, tienen como de hermoso también ella tiene un polvito que es un polvito blanco que es la pruina que es para protegerse, entonces vamos a cogerla así y pues bueno chicos, miren, les muestro la tercer banda ya, que hermosa verdad? y listo, vamos por la última chicos, acompáñenme bueno, seguimos con esta, dice que es una pachiberi su sustrato está totalmente seco, pero pues no me preocupo porque pues estas plantas, miren, hacer sus hojas súper gruesas gorditas, ellas guardan bastante hidratación en ellas de todos modos, alcanzan a estar un poquito flojas, es porque les hace falta ya hidratar entonces vamos a aprovechar que ya las están acá trasplantadas para poder hidratarlas sin ningún problema y vamos a ponerlas aquí así vamos a poner esta, que es un carancho de pumila también está con falta de hidratación, miren aquí salió una hojita que yo le había dejado que días que se me cayó, entonces la dejé ahí vamos a tener cuidado con ella mira aquí por ejemplo si ustedes desean hacer algún arreglo, aquí les sale directamente de una maceta, tres plantitas, pueden hacer tres arreglos sin ningún problema y ya vemos que ahí tiene sus plantitas esta, la de la florecita quiero ponerla acá, vamos a limpiarla bien miren chicos, aquí trae un bebé, como lo pueden ver, aquí trae un bebecito y sus flores hermosas yo creo que pondré esta no sé si el cuanto mejor, mejor esta, voy a poner esta mejor, esta es una chéverie en Rujón y Rosse aquí tiene unas hojitas que yo le he quitado porque venía muy etiolada voy a dejarlas aquí que ahorita las voy a usar mirenla, muy hermosa vamos a poner aquí y pues bueno chicos les cuento que ya he terminado, voy a mostrarles cómo quedó esto miren ya solo me queda por hidratar de esta manera yo les dije que no iba a hidratar el día de hoy pero hay unas plantitas que ya lo ameritan estas lo ameritan así por los laditos ya está acá también así estas se me les hace falta hidratarse solamente que recuerden que a esta fue a la que le cortamos las raíces entonces hasta ya no voy a hidratar voy a hidratar únicamente aquí esta zona y ahí ella va a quedar sin hidratación listo ah ya no le voy a aplicar absolutamente nada de hidratar hasta entre más o menos unos tres días que ya su raíz es cicatriz de resto todas las voy a hidratar porque la única que corte fue esa y listo otra cosa que les quería contar chicos es que miren las macetas que quedaron quedaron todas estas ellas ahorita van para el lavado limpieza desinfección acuérdese que hay que lavarlas muy bien abundante agua jabón y dejarlas secar luego que estén secas vamos a aplicar alcohol al 70% para terminar de desinfectarlas uno no sabe pronto que por ahí hay una plaga o algo entonces mejor evitar lavarlas muy bien no la vayan a botar uno para el cuidado del medio ambiente y dos para futuras que de pronto vamos a tener futuros trasplantes de plantas nuevas que necesiten sus trasplantes o inclusive de hijuelos entonces vamos a cuidarlas vamos a guardarlas muy bien a limpiarlas y listo pues bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado enormemente este vídeo a mí me encantó muchísimo hacer este vídeo para ustedes y aparte de eso para tener esta hermosa base que a mí me fascinó muchísimo porque tengo todas mis plantitas ahí al cuidado ahora les voy a sacar un ratito aprovechando este sol obviamente que sea un sol que no sea tan directo sino un sol medio indirecto para que no se me lleguen a quemar listo bueno chicos me les cuento que este es el lugar que yo le elegí a él ahí queda me gusta ese espacio hoy tan a tarde porque el sol viene de allá como pueden ver entonces va a recibir un sol filtrado y se van a poner muchísimo más bonitos miren qué belleza me encantó aquí al lado de mis paraguayenses pues bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal a los que están suscritos muchas 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 gracias de verdad se les agradece enormemente no olviden compartir el vídeo activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo youtube les está informando cada vez que suba uno al canal y ya eso es absolutamente todo un beso chicos los quiero mucho bye